Franco, échame una mano. Por favor, este no es asunto mío. ¡Seguridad! ¡Seguridad! Sí, por favor, llévense a esta mujer. Suéltame, suéltame. No, déjame, porque quiero que todos se enteren de quién eres. Por lo pronto se están enterando de quién eres tú. ¡Fuera! 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 ¡Tú no quieres nada! ¡Fuera! 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 ¿Ya podemos seguir? Sí, sí, ya estamos más tranquilos, gracias. ¡Ay, qué ridículito te acabas de hablar! ¿Qué dijiste? Bueno, bueno, ya. Después de este desagradable momento protagonizado por Salma Beltrán, Lucas y Vale, una fan dispuesta a todo. ¡Chino y Nacho! Soy tu fan, soy tu fan, soy tu fan, soy tu fan, sin que mi vida sería terrible, sería terrible. Soy tu fan...